¡Hola Barcelona! ¿Qué tal? Estamos aquí en Arco de Triunfo. ¡Es un frío que te cagas! Y vamos a empezar el primer episodio de Sunflower. ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, muy bien. ¿Cómo te imaginas la moda en 20 años? Algo loca, me la imagino. Puesto que cada año que pasa, pues ya las mujeres se reservan menos, por así decirlo. Entonces cada uno se vestirá como quiere. Todos desnudos. Sí, por lo menos. Yo digo lifestyle, ¿tú dices? ¡Wow! Ahora mismo biblioteca. No sé, muy rara y puede ser que toma algo de lo que fue. El pasado. El pasado, sí. ¡Joder, en 20 años! Sí. La moda. Estilo como muy barroco. O sea, mientras más lleves, ¿no? Es como más... Vale. Yo pienso que en el futuro todo será mucho más personalizado. Cada uno irá como quiera. Ahora nos fijamos mucho en lo que piensa la gente realmente. Y vamos muy en un estereotipo fijado. Sí. Pues creo que será un poco lo mismo, pero diferente. O sea, siempre se coge lo de 20 años atrás, pues lo que llevamos ahora, un poco adaptado a lo que venga después. Y si yo digo lifestyle, ¿qué dices tú? Eh... Peligro. ¡Peligro! Bueno, gracias. Miedo. ¿Por qué? Mmm... No sé. Sorprendente. Me sorprende la diversidad que hay de personas y el tipo de moda que utilizan. Ajá. Estilo de vida. Pues... Estilo personalizado de... ¿Y tú? Moda. Yeah. ¿La? ¿Perdona? Lifestyle. Lifestyle. Por mí es eso, la vice. Sí, claro. Vale, gracias. El... Sun... 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 Sunflower.